Saludos desde el Hylian Arena de Yuji, estamos en la jornada número 44 de la liga regular de la CBA y hoy vamos a ver el partido que va a enfrentar a los Lung Lions de Wang Yu contra los Lions de Yeyan Wang Yu llega a este partido en el puesto número 14 de la clasificación y fuera de los puestos que dan acceso a los Playoffs con un récord de 17-24 y con los tres últimos partidos ganados el último partido lo ganó frente a los Sharks de Shanghai por 96-95 y Yeyan por su parte que llega en el puesto número 6 de la tabla con 23-18 y habiendo perdido los dos últimos partidos el último lo perdió frente a los Dragons de Yanshu por 116 a 112 tenemos ya preparados a los dos equipos para que empiece el partido por parte de Wang Yu saldrán de inicio Yu Min-jen, Yao Yan-man, Chen Jin-chun, Li Yan-ye y Dallas Moore por parte de Yeyan van a salir Sun Min-jui, Hu Yin-chun, Yu Yun-long, Su Yun-shao y Yao Yan-hao ahí vemos precisamente sobre impresionados los quintetos iniciales Wang Yu que vestirá el día de hoy de blanco Yeyan que irá de oscuro ahí están los dos equipos saludándose y ahí vemos a los dos entrenadores a Wang Bo de Yeyan y a Huo Sitiang el entrenador de Wang Yu Wang Yu que hoy necesita la victoria para seguir peleando por entrar en playoffs y ya tenemos preparados a Li Yan-ye por parte de Wang Yu y a Hu Yin-chun por parte de Yeyan para el salto inicial el partido que va a comenzar y ese primer balón se lo queda a Yu Min-jen ese primer balón que se lo quedaba a Yu Min-jen y vamos a ver qué es lo que deciden los árbitros le dan el balón a Wang Yu ahí está jugando la Dallas Moore primer balón de ataque para Wang Yu ese es Yu Min-jen recibe Li Yan-ye ese es Chen Jin-chun balón interior para Yu Min-jen intenta buscar la situación lanza de dos el balón que no entra el rebote en ataque de Li Yan-ye le ponen el tapón y seguirá jugando seguirá jugando Wang Yu ahí vemos la repetición de esa acción en la que no anota Yu Min-jen buen rebote en ataque de Li Yan-ye pero le ponen el tapón seguirá jugando Wang Yu ahí está Dallas Moore lanzamiento desde la bombilla el balón que no entra ese rebote se lo queda finalmente Hu Yin-chiu y ya está jugando la Ai Sun Ming-hui ahí recibe Yao Yan-hao continúa Yao Yan-hao ese era Shu Yun-chan el lanzamiento ahora de tres de Yu Yun-hun-lon primera canasta del partido para los Lions de Ye-yan ahí está jugando la Chen Jin-chun continúa Chen Jin-chun recibe Li Yan-ye buena canasta ahora de Li Yan-ye en ese dos para dos que jugó con el jugador de Taiwán ahí está jugando la Yu Yun-lon defendido por Yu Min-jen ahora recibía ese balón en el poste bajo Sun Ming-hui y la falta personal que se la va a quedar Chen Jin-chun ahí vemos la repetición de ese dos para dos que jugaban Chen Jin-chun y Li Yan-ye excelente la acción entre estos dos jugadores sacará de fondo Ye-yan ahí recibe ese balón Hu Yin-chun que no pudo anotar y finalmente el balón se ha ido fuera jugará Wang Yu no pudo anotar ese balón Hu Yin-chun ahí veíamos a Wu Shi-chun hablando con los suyos ahí está jugando la Dallas Moore bloqueado por Li Yan-ye continúa Dallas Moore ahí a punto de robar ese era Yao Yan-man ahora el balón para Chen Jin-chun recibe otra vez el bloqueo lanza de dos el balón que se queda muy corto y al final Yao Yan-man que no pudo recuperar ese balón y jugarán los Lions ahí está jugándola ya Sun Ming-hui ese era Yu Yun-long Sun Ming-hui ahora recibe Yao Yan-hao el lanzamiento no ese balón interior vamos a ver Hu Yin-chun y ahora le han pitado la falta a Hu Yin-chun balón para balón para Wang Shu le han pitado tres segundos en la zona ahí está Chen Jin-chun juega con Dallas Moore venía a bloquearle a Li Yan-ye la penetración de Dallas Moore el balón que no entra el rebote ahí se lo quedaba Yu Yun-long y ahí está jugándola ahora Sun Ming-hui ese era Su Yun-hao lanzamiento de dos el balón que no entra el rebote se lo queda Li Yan-ye ahí está jugándola ya Chen Jin-chun ese es Yu Min-jian continúa Yu Min-jian el balón a puntito de perder al final no se entendieron los jugadores de Wang Yu pérdida para los Loom Lions y jugarán jugará Ye Yan ahí veíamos cómo se enganchaban Yao Yan-man y Hu Yin-chun en esa acción ahí estaba jugando la Sun Ming-hui el lanzamiento de tres el balón que no entra el rebote se lo queda ya Chen Jin-chun ahí está Dallas Moore continúa Dallas Moore la penetración el lanzamiento que no entra el rebote se lo queda ya ahí está jugándola Yao Yan-hao y la falta personal ahora de Li Yan-ye la falta personal de Li Yan-ye ahora el lanzamiento de tres que no entra de Yao Yan-hao el rebote se lo quedaba Yu Min-jian ahí está jugando la Dallas Moore que juega el dos para dos con Li Yan-ye el balón que le pusieron ahí el tapón se lo puso Hu Yin-chiu y ahora Sun Ming-hui que ha perdido ese balón estamos viendo un inicio de partido con errores por ambas partes seguimos con ese 3 a 2 en el marcador ahora están conversando los árbitros ahí veíamos precisamente a Sun Ming-hui que había perdido el último balón para Ye Yan y los árbitros que van a revisar la jugada ahí está Sun Ming-hui la defensa de Yun Min-jen y parece que en todo caso podrían pitar la falta en ataque sobre Chen Jin-chun pero desde luego en esa repetición no parece que ninguno de los dos jugadores de Wang-jou le haga falta a Sun Ming-hui vamos a ver lo que deciden finalmente los árbitros bueno pues le dan el balón a a los Lions a los Lions de Ye Yan que continuarán atacando se reanuda el partido ahí está jugándola ya Shu Yonghao ese era Yao Yang-hao ahora el balón interior que intentaban jugarlo Shu Yonghao y esa acción en la que estuvo a punto de meterla para abajo Yao Yang-hao era perdón Yu Yun-long buena acción en ataque dejaba perfectamente atrás a Yun Min-jen y ahí recibe la falta cuando iba a hacer ese mate tiros libres para Yu Yun-long anota el primer tiro libre segundo tiro libre para Yu Yun-long anota el segundo tiro libre y pone el 5 a 2 en el marcador ahí está jugándola ya Chen Jin-chun es Li Yan-ye viene a recibir Dallas Moore continúa Dallas Moore Chen Jin-chun balón interior para Li Yan-ye ese es Yu Min-jen deja la bandeja el balón que no entra el rebote se lo queda ahí Shu Yong-hao ahí está jugando la Yu Yun-long Hu Yin-chiu ese es Yao Yang-hao continúa Yao Yang-hao ahora viene Hu Yin-chiu a bloquearle juegan esa acción de 2 para 2 el balón que no entra el balón que se lo quedaba ahí Li Yan-ye y ahí está jugándola Yu Min-jen el balón que lo tiene ahora Dallas Moore viene Li Yan-ye a bloquearle lanzamiento de 3 triple triple para Wang Yu con ese triple Dallas Moore pone el empate a 5 en el marcador y tenemos tiempo muerto en la cancha vemos la repetición de la última acción como Dallas Moore aprovecha el bloqueo que le hace Li Yan-ye para dejar atrás a Yu Yun-long y anotar ese triple que tiene una baja sensible en este en esta tercera fase de la liga regular que Miroslav Radulika está promediando 23,6 puntos por partido y 10,5 rebotes no juega con su equipo desde el día 5 de febrero durante la ventana FIBA de clasificación para el Eurobasket 2022 en el en el mes de febrero fue convocado por su seleccionador Igor Kokoskov y jugó dos partidos con su selección en en Georgia dos partidos que se saldaron con victorias entre Suiza por 88-81 y frente al equipo local a Georgia 92-66 y a día de hoy parece que todavía no ha vuelto a China y es posible que debido a las normas de cuarentena y de aislamiento no pueda jugar esta tercera fase de la liga regular ahora el lanzamiento de tres que no entraba el balón ya lo tiene ahí Chen Jingchun continúa Chen Jingchun ahora juega ahí con Yao Yanman el lanzamiento de dos que no entra el rebote se lo quedaba ahí Yao Yanhao continúa Yao Yanhao ese es Sun Minghui Yao Yanhao ahí recibía Yao Yanhao a punto de perder ahora buena mano en defensa de Chen Jingchun y seguirán jugando los Lions ahora hay un cambio múltiple en el conjunto de los Lung Lions de Wanyu vemos que entran Chen Jun Isaac Haas Tian Yuhen Yamin Ru y Wang Yenbo ha retirado a todo el equipo y ahora la canasta canasta de Sun Minghui que pone el 5 a 7 en el marcador ahí está jugando la Wang Yenbo ese es Yamin Ru balón interior para Isaac Haas que se da la media vuelta y anota ese ganchito empate a 7 en el marcador 5 a 40 para que lleguemos al final de este primer cuarto ahí viene a bloquear Hu Yin Chiu a Sun Minghui recibe Hu Yin Chiu ahí está jugando la Yu Yun Long el lanzamiento de 2 el balón que no entra peleaba por ese rebote Su Yong Hao se lo quedaba Isaac Haas ahí está jugando la Yamin Ru continúa Yamin Ru la penetración de Yamin Ru el balón que no entra ahí tocaba ese balón Isaac Haas recupera el balón Wang Yu ahí buena buena defensa de Yao Yang Hao buena recuperación de Yao Yang Hao ahora tiene que jugar ese balón atrás que lo puede controlar Sun Minghui lanzamiento de 2 canasta canasta de Sun Minghui y gran recuperación de Yao Yang Hao ahí está jugándola en ataque ya Wang Jianbo ese era Yan Min Ru balón interior para Isaac Haas que está defendido por Su Yong Hao ahora buena defensa de Su Yong Hao buena defensa buena defensa del ex jugador de los Rockets de Valle que ha debutado con el equipo el día 1 de marzo al inicio de esta tercera fase de la liga regular ese lanzamiento de 2 que no entra el rebote en ataque que se lo quedaba Isaac Haas que ha forzado la falta buen rebote ahora en ataque de Isaac Haas y vemos también que por parte de los Lions de Yao Yang ha entrado Kai Felder que también debutó con el equipo el día 1 de marzo que llevan apenas llevan exactamente 4 partidos jugando con el equipo tanto Su Yong Hao como Kai Felder ahora el balón que perdía Wang Zhou ahí está jugando la Kai Felder continúa Kai Felder en lanzamiento de 2 dentro buena canasta hay de Kai Felder estas 2 incorporaciones como decíamos que llevan apenas 4 partidos jugando con su equipo ahí está jugando la Zheng Jun ese es Isaac Haas el triple de Jiang Minru el lanzamiento muy pasado el rebote que se lo quedaba ahí Kai Felder ahí está jugando la buen corte de Su Yong Hao y la falta personal de Isaac Haas la repetición de esa canasta de Kai Felder buena canasta de Kai Felder y ahí vemos la repetición de esa última acción la que ha cortado muy bien a canasta Su Yong Hao y ha conseguido forzar la falta el primer tiro libre no entra segundo tiro libre para Su Yong Hao tampoco lo anota el rebote se lo queda ahí Zheng Jun y ahí está jugándola ya Jiang Minru continúa Jiang Minru ese es Wang Jianbo sale a recibir Tian Yuhen ese es Jiang Minru de nuevo viene a bloquear Isaac Haas continúa Jiang Minru balón interior para Isaac Haas el lanzamiento que no entra y la falta personal que se la va a quedar Su Yong Hao ahora vemos que entran por parte de los Lions Li Jinglong y Feng Xin es el jugador que estamos viendo ahora en pantalla y se retira Yu Yunlong ese primer tiro libre de Isaac Haas ya está dentro Isaac Haas que gana la posición muy bien ahí en el poste bajo y en el centro de la pintura que es capaz de recibir balones cerca de la canasta y que puede forzar muchas faltas cerca del aro anotó los dos tiros libres Isaac Haas ahora la puerta atrás de Feng Xin ese balón de vuelta para Su Yong Hao el lanzamiento de tres de Feng Xin el balón que no entraba ahí está jugándola ya en ataque Jiang Minru continúa Jiang Minru penetración pierde el balón ahí está Feng Xin que le cede el balón de esa manera Li Jing Xiao y buena canasta ahora en el contragolpe para los Lions de Ye Yan Isaac Haas a puntito de perder ahora otra vez el balón pierden el balón y la canasta de Li Jing Xiao buena buenas recuperaciones buena actitud defensiva y de Feng Xin que ha robado el balón en los dos últimos ataques de Wang Yu ahí vemos ese error como entra y como intenta ceder el balón Yamin Ru y Li Jing Xiao que ha conseguido anotar la canasta en los en esas dos ocasiones en las que en las que Feng Xin ha recuperado el balón para su equipo ahora el tiempo muerto que ha tenido que solicitar Wu Shijian hay que poner énfasis en dar buenos pases ya que en las dos últimas acciones de ataque han perdido el balón y Feng Xin ha podido recuperar el balón muy bien lanzar el contragolpe para que su compañero pueda anotar en ambas acciones Li Jing Xiao se reanuda el partido 15 a 9 en el marcador 2.27 para que lleguemos al final de este primer cuarto 15 a 9 como decimos 6 arriba Ye Yan ahora ese balón interior para Isaac Haas otra más para Isaac Haas buena canasta hay en la pintura para este jugador ahí está jugando la Kai Felder lanzamiento de 3 el balón que no entra al rebote se lo queda Isaac Haas ahí está jugándola ya Wang Yenbo Wang Yenbo perseguido por Feng Xin lanzamiento aro pasado buena canasta ahora aro pasado de Wang Yenbo ahí está jugando la Kai Felder ese es Feng Xin el lanzamiento de 3 que no entra el rebote que lo peleaba ahí Yong Yen perdón Yen Yun ese rebote que peleaba Yen Yun pero no pudo controlar el balón y vemos la repetición de esa canasta aro pasado de Wang Yenbo excelente la acción en ataque de este jugador ahora recibe solo Li Jing Xiao no anotó la canasta y está jugando en ataque ya Yamin Ru ese es Wang Yenbo viene a bloquearle Isaac Haas continúa Wang Yenbo ese es Yen Yun lanzamiento de 2 el balón que no entra el rebote se lo queda Kai Felder vamos a llegar al último minuto de este primer cuarto ahora la Li U que intentaba Kai Felder lo intentaba ahí con Sun Chun Pen continúa el lanzamiento de 3 de Kai Felder el balón que no entra y el rebote ahora lo puede controlar muy bien Wang Yenbo que recibe la falta de Li Jing Long ahí está jugando en ataque Wang Yenbo se apoya en Isaac Haas balón de vuelta falta para Wang Yenbo ese era Yamin Ru y ahora la falta personal en ataque de Isaac Haas la ha forzado ahí muy bien Sun Chun Pen falta en ataque de Isaac Haas ahí está jugando Fenshin defendido por Wang Yenbo ahí recibe Kai Felder continúa Kai Felder y le pitan pasos a Kai Felder vemos la defensa como le defiende Tian Yugen y ahí cometía esa infracción el jugador de Ye Yan ahora se retiran al banquillo Tian Yugen y Isaac Haas vuelve Dallas Moore para jugar estos últimos 24 segundos de partido ahora le hacen el aclarado sus compañeros de equipo aclarado para Dallas Moore defendido por Kai Felder ahí está Dallas Moore penetración de Dallas Moore lanzamiento el balón que no entra el rebote se lo quedaba y Li Yan Ye pero finalmente no consiguieron anotar queda un segundo y tres décimas para que termine este primer cuarto y vamos a ver qué es lo que deciden los árbitros ahí vemos ahí vemos a Wambo entrenador de Ye Yan hay una repetición de la jugada Dallas Moore intenta coger el rebote de Li Yan Ye y la posesión ya se había acabado jugará Ye Yan termina de esta manera el primer cuarto 13 a 15 para Ye Yan volvemos al inicio del segundo cuarto hasta ahora hasta ahora hasta ahora do